Bueno, soy un jugador bastante polivalente, como ya han dicho, puedo jugar lateral derecho, en cualquiera de las dos posiciones del central. Bueno, me consiguió un central rápido, va bien al corte, que se coloca bien, pues arriba también muy bien y bueno, me voy a aportar mucha ilusión y mucho trabajo. Sí, la verdad que llevo desde los ocho años en Valencia, y bueno, la primera vez que salgo de casa, como bien dices, sí que toqué el primer equipo y he estado también entrenando mucho con ellos y tal, y bueno, la verdad que fue una experiencia nueva salir de casa, después de tanto tiempo y qué mejor club que el Albacete, al lado de casa y con muy buena gente por aquí. Bueno, como tú dices, Albacete se interesó en enero después conmigo, yo vine de una lesión larga y Albacete, al quererme en enero, me dio a mí luz de confianza y la verdad que cuando mis representantes me dijeron que he estado a esta opción, no quise saber nada más y le dije que quería firmar allí. Bueno, como te digo, yo vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, aportar a mis compañeros y al club lo que pueda y como siempre, todos los jugadores queremos jugar los máximos partidos posibles, y conseguir la permanencia y de ahí ir partido a partido a conseguir lo máximo. Bueno, la verdad que lo he seguido durante años, he estado viendo todos los partidos, he ido como partido de la salvación, celebré el penalti como si fuera de algo acequista y la verdad que eso, que tenía muchas ganas de venir, de que empiece la liga ya y empiece a rodar el balón. Bueno, pues yo estaba en casa, cuando me dijeron mis representantes en enero que estaba la opción de venir aquí, desde ahí he seguido al club porque, como te he dicho, la confianza que me dieron cuando era un poco difícil después de la lesión, me dio mucha confianza y bueno, he estado viendo si lo vivimos ahí en casa, celebramos el gol como si fuera una liga. Bueno, la verdad que los compañeros me han acogido muy bien, sí que es verdad que al principio estuve entrando individual, hasta que hice todos los test y tal. Y bueno, ahora que llevo dos entrenamientos con el equipo, la verdad que muy bien, todos muy amables, me han acogido muy bien, me han preguntado todos y bueno, la verdad que el equipo es una piña y nada, estoy muy contento de cómo me han tratado. Bueno, hay muy buenos jugadores, la verdad que cualquier jugador de primera división, de segunda, todos los partidos, jugadores en tu posición te aportan algo, pero sí que es verdad que Ramos, Ayala en su momento, en el Valencia, me fijé mucho en ellos y bueno, intento imitarles, ¿no? Como que hay que ir.